En los primeros días del 2023, la violencia en Guanajuato ha persistido con un promedio diario de ocho víctimas asesinadas por día en las primeras dos semanas de enero. Del primero al 12 de enero, el reporte diario del grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha dado cuenta de 95 homicidios dolosos. Por un largo periodo de este año, el precio de la tortilla en algunos municipios de Guanajuato se mantendrá en $22 pesos por kilo. Esto luego del acuerdo que pactó la Secretaría de Desarrollo Económico, Sustentable y Fondos Guanajuato con la Confederación de la Maza y la Tortilla, Delegación Guanajuato. El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro, agregó que este acuerdo que se firmó es para garantizar el volumen de los afiliados de la Cámara, que sea un equivalente al 30%. Gerardo Fernández, legislador local por el Partido Verde Ecologista de México, debe aclarar las condiciones sobre el viaje que su esposa realizó a España en el mismo vuelo que las y los diputados locales hicieron para ir a la Universidad de Salamanca a una capacitación. Esto lo señala el dirigente estatal del partido, Sergio Contreras.